Darth Vader, no estás marrano puerco, pégale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me bajó un poquito de vida pero ahí está Ahora sí, una pelea completamente pareja chicos Chicos, recuerden hay un nuevo sorteo de Skins de Naruto, si quieres participar en él ve al link que te dejaré en la descripción de este video Y así sabrás más información sobre el sorteo, mucha suerte, empecemos El día de ayer hice una encuesta vía Twitter preguntándoles a mis suscriptores que si sabían si la fundación había sido quitado del juego o si seguían alguna parte del mapa A lo que muchos me respondieron que, oye Ender, estás bien pelele, se encuentra atrás de ti Y yo, ah, no sabía que se encontraba en esta isla Pero que creen, acabo de descubrir con que en las partidas que de vez en cuando tenemos o jugamos en Fortnite Hay una posibilidad de que Darth Vader Boss, sí, así es, Darth Vader Boss termine aterrizando justamente aquí O sea, a unos escasos metros del NPC este, ¿verdad? Entonces, por desgracia, Darth Vader Boss creo que no aparece en modo laboratorio, por desgracia Pero haré todo lo posible para entrar a una partida privada y enfrentar a Darth Vader Boss contra la fundación en este video Para ver quién es el que gana Desenme mucha suerte, vamos a disfrutar de este tremendo espectáculo y vayan dejando su like Y si al final de este video les sorprende el resultado, por favor, compartan el video Ahora sí que sí, empecemos Ahora, el problema sería que Darth Vader aterrice justamente donde yo quiero O sea, tiene que aterrizar más adelante Puede ser que en esta primera partida lo logremos No, vamos a otra, voy a intentar en otra, ¿ok? Ojo, que este es mi tercer o cuarto intento, no estoy muy seguro Pero, por lo visto, en esta ocasión sí lo logramos, chicos En esta ocasión Darth Vader sí acaba de aterrizar justamente donde yo lo quería Ahora, el problema va a ser que Darth Vader no me mate No sé si aterrizar aquí o acá Si aterrizo aquí, al pasar por aquí me van a estar madreando Y puede que no sobreviva Y aquí, quién sabe si sobreviviré No sé, no sé porque no tendré muchos materiales No sé, voy a intentarlo, a ver por dónde paso Es que ahí no va a haber muchas armas ni muchos materiales Y acá sí Entonces, hay que estar al pendiente porque en teoría ahí debería aparecer Darth Vader Pero no lo veo, ahí está, justamente ahí paradito acaba de aparecer Ahora, lo que necesito vendría siendo materiales y escudo Porque estoy segurísimo que en cuanto yo lo empiece a atacar Él me va a empezar a perseguir Y entonces, yo lo que quiero es que obviamente no moría la primera Ok, entonces, a ver si con esta vida que tengo aquí Puedo yo sobrevivir Vamos a ver si consigo más materiales Y ahorita mismo regreso Ok, chicos Pues, mira, de escudo ando más o menos De materiales, pues, no tanto, ¿verdad? Pero de armas, algo decente Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue vendría siendo agarrar suficiente madera Para poder cubrirme cuando me esté disparando Porque estoy seguro que va a destruir muchas estructuras Y cosas por el estilo Ahora Voy a dispararle a Darth Vader Pero yo creo que primero a sus secuaces Porque los secuaces me van a No sé, brother Sus secuaces me van a dar en la madre Yo siento A ver, ya le disparé a Darth Vader En teoría, debería ¡A la bestia! Yo no sabía eso, güey Yo no sabía que podía hacer eso Es la primera vez que me lo hace, literalmente Ok Ahí viene Muy tranquilito Ahora el tema va a ser convencer a la fundación Para que venga por Hijo de su máquina Yo no sabía que podías hacer eso ¡No! ¡No! ¡Sí se viene hasta acá! ¡Sí se viene hasta acá! ¿Dónde estás? Se teletransportó para allá, ¿verdad? ¡Ojo! Fundación ¡Ayúdame! ¡No! ¡Vino, puerco! ¡A mí no! Fundación ¡Ayúdame, puerco! A ver A ver Ok Aquí tengo que quedarme Para que ataque a la fundación ¡Ah! ¡Ojo! Ahí está Ya empezó Ya empezó Ya empezó ¡Ah! ¡Lo manches! Casi me matan a mí Casi me matan a mí Es que Darth Vader No le hace caso Al NPC Ok Vamos a ver quién es el que logra ganar Yo ya estoy moribundo Se están peleando ahora sí en su madre Se están dando en su madre, chicos Ahora sí Combate épico Para ver quién es el que gana Hasta el momento Va ganando La fundación debido ¡Ojo! No le hace nada de daño Debido a que yo le hice daño a Darth Vader Y por esa sencilla razón ¡Ah! ¡La bestia! Ni yo te la esperabas, fundación Que te hiciera eso, ¿verdad? Me voy a curar Porque estoy seguro Que en cualquier momento Me puede dar en su madre Es que la roca Le está bajando más vida, brother No sé realmente quién va a ganar Pero aparentemente Hasta el momento Lleva la ventaja Dar... La fundación, perdón Hasta el momento Lleva la ventaja, chicos ¿Ustedes creen que haya un giro inesperado? Al final Y que logre ganar Al final La fundación Es que, brother Me dan ganas De ayudar a Darth Vader Porque la fundación Creo que tiene como Mil o dos mil de vida Y Darth Vader Tiene mucho menos vida Entonces voy a intentar Ayudar a Darth Vader Ok... Porque hasta el momento Al parecer va ganando La fundación Pero por mucho, eh Pero por mucho Que va ganando Y eso obviamente No conviene Porque quiero un combate Más parejo Está a punto de morir Darth Vader Chicos Ni ayudándole Es que la fundación Tiene demasiada vida, brother La fundación Tiene demasiada vida Y así no se le puede enfrentar Wow Estuvo épico el combate Sin duda alguna Me gustó No me esperaba Que fuera a ganar la fundación Pero Debo de admitir Que en este enfrentamiento Hubo un gran problema El problema fue Que yo empecé disparándole Y por lo tanto Haciéndole daño A Darth Vader Y se podría decir Que en sí Comenzó el combate Con una gran desventaja En el cual Darth Vader Si de por sí Tiene poca vida Y ahora yo Sumándole Que le empecé a hacer daño Pues claro La vida de Darth Vader Se disminuyó bastante Entonces Vamos a continuación A hacer un segundo round El round decisivo En el cual Intentaré atraer La atención De Darth Vader Hacia la fundación Pero Sin yo dispararle nada Para que así comiencen Ambos Con máximo de vida Y así por fin saber Quien será El claro ganador De este enfrentamiento Les denme suerte chicos Porque esto podría ser Un poquito difícil Les agradezco A todas estas personas Que están utilizando El código de creador Recargado 77 De la tienda de Fortnite Síganlo utilizando Y mándenme foto De sus compras A mi Twitter Para aparecer En un siguiente video Sigamos Ok chicos En esta tercera ocasión Que estoy intentando esto Por fin acabo de conseguir Que la nave Aterrizara aquí Es muy difícil En verdad Casi Se podría decir Que uno de cada Diez O más intentos Aterriza en este lugar ¿Por qué? No lo sé Pero aparentemente Fortnite decidió Que en este lugar No aterrizaría Tan de seguido Como en otras ubicaciones Porque por ejemplo Te voy a dar Un pequeñito ejemplo Resulta Con que En el centro del mapa Que es más o menos Por aquí Es uno de los lugares Más frecuentes Pero No tanto Como por ejemplo Por acá Que acá también suele aterrizar O aquí Por aquí Son los lugares Más frecuentes Donde suele aterrizar Darth Vader ¿Por qué? Ni la menor idea Ojalá Alguien pudiera Darme esa respuesta Pero Pues yo creo Que en sí Es por una sencilla razón Por la razón De que Fortnite no quiere Que haya gente Como yo Que enfrente A Darth Vader Contra Pues ya sabes ¿Verdad? Con la fundación Pero bueno Tengo ya Algo de vida Más o menos No logré encontrar Mucha vida En esta partida Que digamos Por lo que Veo No Nada de vida Así que bueno Lo que voy a intentar hacer Es atraer A Darth Vader Pero sin dispararle Ni una sola bala Simplemente con que Él me detecte Ya con eso basta Y de ahí A traerlo Hasta donde está La fundación Sin morir En el intento Para ello Obviamente No me acordaba Que necesito material No me acordaba De eso Y aún así No me detecta El puerco No me detecta No me acordaba De los materiales Y estoy súper escaso Y obviamente Con estos materiales No voy a ir A ninguna parte Ok Entonces voy a Agarrar un poquito Más de materiales Yo creo que con eso Son suficientes Y vamos a intentar Ahora enfrentar A Darth Vader Pero Sin dispararle Nada a él Nada más A sus secuaces Ok Oigan Me ven Me ven Me ven Ya me vieron Uno ya me vio Darth Vader El importante Es el que Quería que me viera Y ya me vio Pero va súper lento El vato Va caminando Bien con estilo Estilo El tipo va con estilo Sabes No No le interesa Perseguirme tan rápido Ahora El problema va a ser Que ojalá Darth Vader No me lleve Hacia él Con su poder De la fuerza E intentar Que venga hasta acá Pero sin dispararle Ni una sola bala ¿Verdad? Ojo Ahí viene Ojo 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 Oye Fundación Ven para acá Papi Aquí quédate Aquí quédate Fundación Aquí está bien Aquí me vas a servir De mucha ayuda En verdad Aquí Sin dispararle Nada a Darth Vader Para que así Comiencen Una pelea Completamente pareja Y que no haya Desigualdad de vida ¿Ok? Es que Darth Vader No se atreve Oye ¡Puerco! ¡Puerco! ¿Qué te pasa ¡Puerco! ¡Vato! Te pegó Con el sable de luz Y aún así No le haces nada ¿En serio? ¿Te pegó Con el sable de luz Y aún así No le haces nada? ¡Oye Darth Vader! ¡No seas marrano! ¡D Darth Vader! ¡No seas marrano! ¡Puerco! ¡Pégale! ¡Pinche Darth Vader mamey! ¡Pégale vato! Es que no No me explico No me explico Porque no No está pasando nada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me bajó un poquito de vida Pero ahí está Ahora sí Una pelea Completamente pareja Chicos Ahora sí 100% pareja La pelea Nadie empezó Con ventaja de vida Ni nada por estilo Este round Es el que lo decidirá todo ¿Ok? Ese es el round Que lo va a decidir todo Chicos Si gana Si gana Darth Vader Pues bien Me parece perfecto Pero si gana la fundación Pues qué puerco Es que lo malo Lo malo que estoy viendo Es que Darth Vader Casi no lo ataca A distancia Solamente lo ataca A corta distancia Y por eso Es que casi no le hace Tanto daño Que digamos Ahí sí le está bajando Algo de vida Pero no lo suficiente Lo peor Es que este vato Se la pasa corriendo Hacia atrás Y este de aquí Nada más va caminando Hacia adelante Pues cubriéndose De las balas Pero pues obviamente Está teniendo Mucho más ventaja La fundación La fundación Si se mueve bien Se mueve hacia todos lados Dispara Avienta su habilidad Mira Su habilidad de la roca Mágica Pues ahí está Y Darth Vader Lo que hace Es caminar como Puerco Con estilo Le importa más Cuidar el estilo Que Atacarlo Y este tipo de aquí La fundación Pues le interesa más Atacarlo Que cuidar su estilo A la fundación No le importa Cómo se ve Él sabe que se ve guapo Pero este de aquí Si le importa Mantener su estilo Estilo Ahora El tema es que Está a punto de morir Está a punto de morir Darth Vader ¿Hay alguna manera De curarlo? Me pregunto yo No sé si habrá Una manera No Solamente quizás Con Sprite Con Con Vida arrojadiza Y ya está Pero no Chicos Ah Darth Vader Va a perder Va a perder Chicos No Mío Mío Darth Vader Perdió Y no le logró Bajar Casi nada De vida Ah Ok Este fue el round decisivo Chicos Por desgracia Si enfrentas a Darth Vader Contra la fundación Gana la fundación Siempre Ok Al menos que tú Apoyes a Darth Vader Disparándole a la fundación Pero obviamente Cuando Si es que este logra matar A Darth Vader Pues te va a venir En contra tuya Entonces Yo te diría que si Es una pelea Bastante justa En esta ocasión En este round Si fue una pelea muy justa Pero Ni aun así Logró ganar Darth Vader Yo hubiera querido Que Darth Vader Ganara Pero como que Darth Vader No se mueve Darth Vader Nada más va así Mira Darth Vader va así Super lento Y este vato de acá Pues va Y se mueve Y brinca Y avienta sus rayos Láser Y va para atrás Y Darth Vader Solamente Y si te avientas Va super lento Es lo que me decepciona Pero bueno Vamos a ver si logro yo matar A la fundación Con el sable de luz Solamente con el puro sable de luz Ok Para eso tengo que Hacer Esto Para bajarle algo de vida Ay no La aventé La aventé Aventé el sable Ah la bestia Brother Me disparó con su Más que me pegó Con su pico Yo no sabía que también Te podía pegar con el pico Lol Está rotísimo La fundación Sin duda alguna Pues hasta el momento La fundación Es el boss Más roto De todo el juego Chicos Porque hasta el momento No hay nadie más Que tenga tanto daño Y tanta vida En el juego Esperemos que cuando añadan A Wolverine Boss Que se filtró Que se lo añadirían Pues ojalá Wolverine sí le dé un poquito Más de pelea A la fundación Y no muera tan fácil Como Darth Vader Esperemos Y bueno chicos Ya saben Si les gustó el video Por favor Compártanlo con sus amigos Y también Suscríbanse a mi canal Porque a medida que Fortnite vaya añadiendo Más jefes Los iré enfrentando Uno a uno Así que al suscribirse Se estarán garantizando No perderse Esos futuros combates Que subiré Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Bye bye